Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medin aquí transmitiendo desde lo que es San Diego, California, un día muy bonito, muy azul, ¿verdad? Hemos tenido lo que es el June Gloom, que le llaman aquí, que es un mes que está a veces nublado, ¿verdad? Y que a veces está un poco fresco. Hoy tenemos un día hermoso y vamos a estar hablando de cómo ustedes pueden ver si hace, ¿verdad? O si tiene sentido que ustedes inviertan en publicidad o no. Es la pregunta que hemos estado recibiendo. Las personas siempre quieren saber por qué este precio, por qué se debe pagar por publicidad, por qué la publicidad es tan cara. Una persona me decía, no, es que el marketing es muy caro, ¿verdad? Como lo veas es caro. Pues sí, es exactamente lo que estábamos hablando hoy. Así que vamos a hablar de varias razones por las cuales uno tiene que gastar en lo que es el marketing. O vamos a estar hablando de los memes que he subido. Si me quieren seguir aquí en el Círculo de Motivación y Marketing, ya somos más de 100 seguidores, ¿verdad? Esta página es nuevecita apenas, no tengo mucho subiendo. Entonces, si nos quieren seguir ahí, se llama Círculo de Motivación y Marketing en lo que es Instagram. Así que en Instagram estoy subiendo varios memes que nos hacen ver la importancia de por qué mejoran el marketing. Y el marketing, para no hacerse las largas, solamente es la ciencia, ¿verdad? Bueno, puede ser científico, pero no es una ciencia en realidad, sino más bien es una manera de poder llegar a las personas que se necesita mucha experimentación. La mayoría del marketing que las personas tienen es el marketing de esperanza. El marketing de esperanza se llama así porque es espero que me hablen, espero y funcione, espero y gane algo, espero el retorno de mi inversión. Así que la gente siempre está esperando y esperando resultados. Los resultados nunca van a llegar si uno no es estratégico, ¿verdad? Aquí mismo lo decía, para curar este mal es la fórmula que yo les he enseñado, que son los tres, ¿verdad? Columnas que sostienen los negocios y estas tres columnas es el mercado, el medio y el mensaje que sea poderoso. Así que es bien importante que para todas las personas que tienen negocios, ¿verdad? Por lo menos yo decía, pues si la gente no tiene dinero, que aprenda. Pero es que es muy difícil el concepto de lo que es el tiempo. Los empresarios pues no tienen tiempo para estarlo dedicando, pues a cosas que quizás ellos no ven que van a traer clientes, ¿verdad? La gente quisiera, la gente quisiera clientes en un instantiamén, pero no se puede, ¿verdad? De hecho la mayoría de las empresas que nos dedicamos a lo que es este, pues el marketing, ¿verdad? Que hacemos anuncios, que escribimos cartas de publicidad, que hacemos publicidad, también traducción publicitaria de inglés a español o de español a inglés. Toda la gente, ¿verdad? Quiere que las piezas pues sean lo más atractivas que se puedan. Entonces, ¿verdad? Lo que tengo que hacer primero es saber qué mercado. Por decir, si a mí me dicen, vas a escribir una carta de ventas para vender un producto, ¿verdad? Quizás, digamos, de salud, ¿verdad? Un producto para bajar de peso o un producto electrónico. Entonces, yo tengo que buscar primero quién es el mercado. Si ya saben, es mejor, pero si no hay que investigar quién es ese mercado, cuántos años tiene, son mujeres, son hombres. En el otro video, ¿verdad? Que mucha gente no vio, este, el pasado antes de este, expliqué, ¿verdad? Cómo encontrar el avatar de tu cliente, ¿verdad? Muchas personas quisieran solamente una, que yo viniera aquí y les dijera, haz esto y vas a ser rico, ¿verdad? Pero nadie tiene esa fórmula, hay que descubrirla poco a poco. Así que yo hablé, ¿verdad? Del mercado específico. Hoy voy a hablar, entonces, del medio. El medio, entonces, tú tienes que saber en qué medio están tus clientes. Y ahorita Facebook es uno de los mejores medios. Porque si se dan cuenta, ahorita Facebook hay abuelitas de 60 años, gente de 50, 45, 35, ¿verdad? Facebook está madurando y ya no es una red social solamente para chamaquitos, ¿verdad? O niños o niñas. Es una red social que ya creció, que ya alcanzó su madurez, que ya son más de mil millones de suscriptores, más de mil millones de gente, ¿verdad? Que está en Facebook. Así que vemos abuelitas, vemos gente grande. Y aquí en Estados Unidos, por decir, los baby boomers y las generaciones de 50 hacia arriba, pues son las que más dinero tiene. Y entonces, por eso Facebook está generando muchísimos clientes. Es por eso que ahorita ya hay más de 6 millones de anunciantes de lo que es Facebook. Esto quiere decir que sí funciona, que sí vale la pena gastar. Pero entonces, vamos a ver entonces, si no queremos marketing de esperanza, el siguiente, ¿verdad? Si ya sabemos que Facebook es un buen medio, ¿verdad? O sea, que si ustedes venden por si eran niños, ¿verdad? Que son, como dicen aquí, teens, que son adolescentes, ¿verdad? Entonces quizás usamos el Snapchat o quizás ahorita, ¿verdad? Muchos están yendo a lo que es el Instagram. Pero Facebook ahorita ahora controla Instagram y Facebook. Así que esa es la plataforma, es el medio, ¿verdad? Hay muchos otros medios, pero realmente ahorita es el más efectivo. También YouTube, ¿verdad? Porque es el medio que estoy usando para llegar a muchos clientes. Pero entonces uno tiene que preguntarse, ¿vale la pena gastar dinero en marketing o no? Y esa pregunta la vamos a sacar muy fácilmente. Por decir, ahorita, vamos a hacer una cuenta, ahorita yo estoy vendiendo un producto, ¿verdad? A dueños, bueno, no voy a decir qué producto es, ¿verdad? Porque no quiero romper esa expectación que la gente tiene, ¿verdad? Entonces tengo varios productos de información. Uno, ¿verdad? Estaba pensando en uno que saqué hace un tiempo, ¿verdad? Aquí hice ventas de ese y ya se quitó, ¿verdad? Siempre los productos que yo vendo, después de un año los quito, ¿verdad? Entonces vamos a abrir aquí lo que es nuestra calculadora. Y entonces vamos a ver si tiene sentido, ¿verdad? O no, este, pues invertir en lo que es publicidad. Pues ahí está mi calculadora. Bueno, si tengo un producto de información que me cuesta 200 dólares, venderlo, ¿verdad? O sea, gano 200 dólares, pues es entonces lo que voy a ganar. Entonces voy a ver si vale la pena gastar. Entonces, por decir, para mí si gasto, ¿verdad? 100 dólares en publicidad, eso quiere decir, quizás, no sé, 100, 200 clics en Facebook o más, pero yo sé que de esos 100, alguien me va a comprar el producto. Entonces yo invierto 100, repongo mi 100 y gano 100 dólares. Pero si hago una venta diaria, invierto 100 dólares diario en publicidad en Facebook, pero yo sé que va a regresarme otros 100 dólares. Entonces para mí sí tiene sentido gastar en publicidad, porque tengo un producto que puedo vender, tiene margen de ganancia muy bueno, es un producto de información, no tengo gastos, por decir, de lo que es este almacenaje, ¿verdad? Como aquí storage, este, por decirlo, si uno tiene un producto, hay que tener bodegas, hay que tener trabajadores, hay que estar pagando shipping, mi producto de información. Entonces yo solamente, la gente paga, ¿verdad? Le mando su password y lo que es este, su número de usuario, y entran y entonces a mí me pagan 200 dólares. De esos 100 dólares, yo estoy dispuesto, de esos 200, yo estoy dispuesto a pagar 100. Lo mismo, ¿verdad? Si venden el producto en lo que es Clickbank, hay afiliados, y estos afiliados, pues necesitan ganar algo. Entonces yo también me puedo dar el lujo de regalar 100 dólares, no regalar, ¿verdad? Es el pago por su trabajo. Pagar 100 dólares a un afiliado, y entonces yo todavía me quedo con 100 dólares. En ese sentido, ni gasto nada. La publicidad también, pues sí se gasta a la hora de que vienen las cuentas, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues ya, este, ya vendí por decir, este, no sé, 100, 200 productos de información, ya me gané, pues, no sé, 5, 10 mil dólares, y de ahí, pues quizás doy la mitad, 5 mil, pero aún así son 5 mil dólares que si yo no hubiera pagado en publicidad, que si yo no hubiera pagado afiliados, o si yo no hubiera pagado gente que tiene listas grandes de correo, entonces, este, no tendría ese dinero, ¿verdad? Entonces, para mí tiene sentido invertirlo en lo que es el marketing, ¿verdad? Así que viene de ahí lo que es el retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión es cuando uno está viendo, ¿verdad? Haciendo la matemática y decir, bueno, por decir, si tengo un restaurante, ¿verdad? Y digo, por cada persona que viene, ¿verdad? Pues sí, quizás me gasto, se puede uno gastar hasta 20, 25 dólares, ¿verdad? Para traer un cliente al restaurante. Eso también puede incluir quizás un cupón de descuento o algo que se les regaló. Entonces, pone, gasté 25, 30 o hasta 50 dólares por un cliente nuevo en mi restaurante. Entonces, el retorno de la inversión se quita, ¿verdad? Al restar lo que uno gastó, ¿verdad? Y entonces invertir, por decir, vamos a hacer la cuenta para que ustedes entiendan mejor. Si gasto, vamos a exagerar, ¿verdad? Pero pónganle 50 dólares gasto en publicidad para traer un cliente. Bueno, ese cliente viene a mi restaurante y cada vez que viene va a comer cada semana. Entonces, si esta persona come cada semana, ¿verdad? Y se gasta entonces, este, nos llevamos 50 dólares. Entonces, vamos a ver que cada vez que viene se come 25 dólares o paga 25 dólares por su comida. Y entonces, yo pienso, ¿va a venir cuántas veces por semana? Vamos a ver, 4, ¿verdad? Igual a 100 dólares por mes. Si esta persona sigue viniendo todo el resto del año, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto va a ser. Entonces, lo multiplicamos por 12. Es igual a 1.200 dólares. Así que, ¿estarías dispuesto a pagar 50 dólares por cliente? Si ese cliente te va a traer 1.200 dólares, pues claro, es lógico, pero la gente no razona, no piensa, ¿verdad? Y es por eso que la mayoría de los negocios se va a la quiebra. Porque el gasto de marketing es tan importante como el gasto de la renta. El gasto de marketing es tan importante como el gasto de consumos o insumos, o de lo que uno está pagando por un negocio, ¿verdad? Uno no puede decir, voy a tener un negocio sin luz. No tiene sentido, ¿verdad? Si tiene un restaurante y no hay luz, los refrigeradores van a echar a perder la comida, ¿verdad? Lo que es el sol. Y ahorita con los calores, ¿qué hace? Entonces, tú debes pensar que si vas a tener un negocio, necesitas pagar en marketing. Esto que te estoy enseñando ahorita se llama lifetime value, ¿verdad? Lifetime value of the customer. O life. Sí, es la vida del cliente, ¿verdad? O de la vida de la relación de un cliente. Este, matemática se hace de esta manera. Así que tú debes pensar, si este cliente que me lo estoy trayendo, este año va a comprar cuatro veces por mes, ¿verdad? Me va a gastar $1,200 dólares en un año. Y la relación, ¿verdad? Del cliente o de la vida del cliente, life customer value, o de la relación de la vida del cliente, pues es mucho dinero. Por decir, vamos a hacer la cuenta. Si tenemos un cliente, por decir que la relación de la vida del cliente a veces dura entre 3 y 5 años. Entonces, vamos a multiplicarlo por 5. ¿Verdad? Entonces, un cliente en 5 años te va a traer $6,000 dólares de ganancias. ¿Verdad? Quizás exageramos, pero por decir, si la persona viene cada semana con su esposa o con sus hijos, o cada domingo somos su restaurante favorito, pues es lo que un cliente te va a dejar en 5 años. Así entonces, ¿por qué no pagar $50 dólares? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué pagar a una agencia? Bueno, pagar a una agencia es bien importante porque al pasar de los años, ¿verdad? Uno va haciéndose más hábil en lo que son ventas, ¿verdad? Uno va estudiando lo que es redacción publicitaria, aquí en Estados Unidos se le llama copywriting, y al pasar el tiempo y el estudio es más fácil y más fácil para uno escribir anuncios o scripts de ventas para que la persona entonces compre más. Y es por decirlo así, vamos a hacer otro ejemplo para que tú lo entiendas. Y decidas ya sea con nosotros o quien sea, ¿verdad? Nosotros servimos aquí San Diego, California, pero esto te va a ayudar cuando estás haciendo una decisión, si entonces vale la pena pagarle a alguien, ¿verdad? Para que te ayude. Por decir otro ejemplo, había esta empresa, ¿verdad? Que tenía estas ventas y por cada venta a los empleados o los agentes de ventas se les pagaba 20 dólares por venta. Y entonces, un experto en marketing, ¿verdad? Me parece que fue Jay Abraham o cualquier otro, no me acuerdo. Pero este llegó a la empresa y entonces vio, a ver cuánto están ganando los vendedores y dijo, no, pues ellos cada vez que viene un cliente ganan 20 dólares y entonces le dijo a la gente, pues entonces no vale la pena para ellos esforzarse porque si nada más ganan 20 dólares, pues entonces, ¿cuál es, no sé, su aliciente para seguir vendiendo? Entonces le dijo, mira, tú lo que vas a hacer es darles todo el dinero de la primera venta a lo que son estos vendedores. Bueno, la persona, le dijo que estaba loco, bueno, le dijo, ¿cómo crees? Que les voy a dar la ganancia. Y él entonces les enseñó esta matemática que estamos hablando que es el Customer Lifetime Value, ¿verdad? y entonces ese es el valor de la vida o de la relación con el cliente. Así que vemos, verá, hizo la matemática. ¿Cuánto dinero cobras tú por mes? Bueno, son 150 dólares de este servicio. Dale esa venta al cliente y en lo que es un año tú ya te repusiste por decir 150 dólares por 12, ¿verdad? igual a 1,800 dólares. Así que no dejes que el ser tacaño, ¿verdad? destruya tu negocio. No dejes que el estar cuidando siempre verá pagar lo mínimo por cosas que te van a dar lo máximo. No tiene sentido, ¿verdad? Todos los que hacemos esto, hasta algunos, ¿verdad? de los que hacemos esto, cobramos lo que es el servicio y también porcentaje de venta, ¿verdad? Porque es justo. Uno te está haciendo la publicidad, uno te está trayendo los clientes, entonces es justo que ese dinero se reparta. Y siempre va a ser mucho más, ¿verdad? Para lo que es la persona, ¿verdad? Por decir, si esta persona paga nada más 150 y entonces va a echar 1,800 dólares en un año. Entonces conviene. Aún si la persona, ¿verdad? te pide por decir quiero el 15% también por año, tú le sacas el 15% a 1,800 y entonces vas a darte cuenta, ¿verdad? Que de todos nos te quedas con muchísimo dinero. Así que entonces tienes que pensar, ¿vale la pena? Vamos a ver otros ejemplos para no hacerte la democión. Y por decir, vamos a ver aquí de varios de los que he estado subiendo y este está uno, ¿verdad? que me gustó. y que a algunas personas también les gustó. Las razones por las que fracaso negocio son no invertir suficiente tiempo y dinero en marketing. Y ahí está, ¿verdad? El señor Peter Drucker, ¿verdad? Es el gran maestro del marketing. Él dijo eso, que hay solamente dos actividades que generan ingresos para una empresa. Una, el marketing y otra, la innovación. Así que entonces, cuando estás pagando a alguien marketing, estás pagando por innovación y por marketing y los beneficios por decir, en el país de los Estados Unidos, cualquier dinero que tú inviertas en marketing tiene, ¿verdad? La verdad es deducible de impuestos. Así que imagínate, hasta el gobierno sabe que pagar publicidad es necesario y por eso aquí en Estados Unidos y en la mayoría de los países es deducible de impuestos. Entonces, es bien importante que sepas todo esto. Otra cosa, ¿verdad? Aquí estaba escribiendo este, aunque está en inglés, ahorita te lo traduzco. Y dice, estás tratando de contratar a un redactor publicitario que te haga más rico por menos de 12 dólares la hora, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Si alguien te va a estar trayendo miles y miles de dólares en venta, ¿por qué quererle pagar por hora? Eso es como muy ilógico. Es bien importante entonces que tú sepas, ¿verdad? Que la publicidad es algo que tú debes estar gastando. Aquí, si sigues este libro, quizás tú no tengas en este momento para invertir en publicidad o quizás si tengas tiempo, aunque el tiempo es dinero, ¿verdad? Aquí estoy descubriendo varios de los libros que he leído a través de los años para que entonces tú puedas mejorar tu publicidad. Este es el que puse apenas también, que a mucha gente le gustó. Aquí estoy esperando que mi publicidad orgánica me traiga clientes. Dice, si piensas que Facebook y Google te van a mandar clientes gratis, mejor sigue sentado. Así que hemos estado mandando eso. Entonces, ¿por qué tiene entonces o si tiene sentido, ¿verdad? Contratar a un profesional. Aquí estaba otro. ¿Verdad? Por eso lo puse. Dice, ¿quién es el encargado de la publicidad digital de su empresa? Dice, pues mijo, él es muy bueno para eso del internet. Así que algunas personas confían la vida de su negocio en amigos, en gente que les cae bien, ¿verdad? En el tech guy, ¿verdad? O la persona que sabe de computadoras. Y eso es muy lógico, ¿verdad? Entonces, le estás dejando una persona que quizás sepa usar una computadora la vida de tu negocio. ¿Verdad? Así que no tiene sentido. ¿Verdad? La mayoría de la gente contrata gente que jamás ha tenido que vivir de las ventas. Así que jamás va a dar los resultados de las personas que hemos tenido que vender para comer y si no comíamos, no vendíamos. Perdón, y si no vendíamos, no comíamos y si no vendíamos, no pagamos la renta. ¿Verdad? Es la diferencia entre yo y muchos otros, ¿verdad? No solamente yo. Si le ves por decir la vida de Dan Kennedy, Anthony Robbins, Jay Abraham, todos los grandes del internet aquí en Estados Unidos exactamente empezaron igual vendiendo de casa en casa, vendiendo de puerta en puerta hasta que poco a poco, ¿verdad? Empezó uno a agarrar más clientes y empezó uno a salirse de ese tipo. Otro, ¿verdad? Que te voy a dar antes de mostrarte ejemplos es este. Yo sé cómo hacerlo. ¿Por qué pagar? Entonces, muchas personas y esto es en realidad, ¿verdad? Tengo amigos en Houston que se dedican a... Tienen amigos también que se dedican al landscaping y cortar árboles y hay gente que se ha muerto por no pagar, ¿verdad? Alguien que llegue y le corte el árbol, ¿verdad? Dice, mejor déjaselo a los profesionales. Es bien importante, ¿verdad? Que tú sepas que hay cosas que no. Anuncios como estos, ¿verdad? Yo los hago para empresas de B2B, ¿verdad? Que es de venta de empresa a empresa. Lo puedo hacer de empresa a cliente, ¿verdad? Que es el B2C en inglés. Y Facebook, ¿verdad? Te da premios por decir si este tipo de anuncios hacen virales en Facebook. tu precio por publicidad se va abajo hasta 10 veces más barato, ¿verdad? Y alcanzas 10 veces más clientes. Entonces, es la manera que hacemos anuncios de este tipo que la gente va a compartir y que les va a gustar y que entonces Facebook le agrada tener este tipo de anuncios, ¿verdad? Entonces, todo esto tú puedes aprenderlo, pero entonces, ¿por qué invertir dinero en marketing? Y ya a lo último, ¿verdad? Si tú haces por decir un search, ¿verdad? En lo que es el Google Search o en la búsqueda de Google o Google, como le quieras decir, ¿verdad? Aquí puse, ¿verdad? O escribí Samsung Marketing Money Spend, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto ha gastado o cuánto dinero se ha gastado en lo que es marketing? Y aquí, ¿verdad? Dice claramente que el año pasado ¿verdad? Esta página dice que ¿verdad? Lo que es Samsung Electronics gastó 10 mil millones ¿verdad? O 10 billion dollars 10 mil millones de dólares el año pasado Entonces, ¿tú piensas que los coreanos están locos? No están locos, saben de negocios, saben de la importancia y yo decía, ¿verdad? Aquí que la persona que gaste más dinero en publicidad es la que va a atraer más clientes Déjate lo enseño y entonces te lo corroboro Aquí te lo corroboro Entonces, vemos, verá otra vez las razones por las que fracasa un negocio es por no invertir suficiente tiempo y dinero en marketing Así que los coreanos como decíamos ahorita están dominando las ventas porque saben de la importancia del marketing y están gastando por decir 10 mil millones de dólares el año pasado ¿verdad? Gastó lo que es Samsung Electronics Por eso ahorita ya se convirtió en la competencia directa de lo que es Apple ¿verdad? Y pues el mercado es muy grande y entonces es su rival más fuerte ¿verdad? Así que Samsung sigue vendiendo tabletas sigue vendiendo celulares que cuestan tanto como los que vende la empresa ¿verdad? Este Apple que casi no gasta mucho en marketing y por eso ¿verdad? le están ganando el mercado Así que es bien importante que no te gane el mandado que tu empresa no se vaya a la quiebra por tú no querer invertir en marketing Así que haz las cuentas ¿verdad? te puedes regresar y ver Otro ejemplo ¿verdad? Aquí estamos en esta página que es estatista punto com y vemos por decir lo que gastó vamos a ver esta es es la empresa Hyundai ¿verdad? se dice en inglés en español muchos le dicen Hyundai o le dicen Hyundai ¿verdad? pero entonces aquí puedes ver lo que estos gastaron en el 2015 ¿verdad? gastaron 325 millones de dólares y en el 2016 ¿verdad? gastaron 286 millones de dólares ¿verdad? si seguimos al 2017 es exactamente lo mismo ¿verdad? se ha gastado muchísimo dinero en lo que es marketing y es por eso que ahorita ¿verdad? Hyundai vamos a ver las ventas aquí en Estados Unidos si tú ves en este lado aquí están todas las empresas que más venden en los Estados Unidos y la mayoría ¿verdad? ahorita también ya lo que es Ford bajó mucho ¿verdad? de hecho este año anunció que va a empezar a quitar varios automóviles que no se están vendiendo así que varios coches que ya no los vemos mucho en las calles se van a ir ¿verdad? a lo que es ya fuera de las ventas ¿verdad? si das cuenta por aquí Toyota perdió ¿verdad? margen Chevrolet también perdió margen ¿verdad? se está yendo abajo Honda y Nissan y Jeep ¿verdad? y vemos que estas compañías que están repuntando son ¿verdad? compañías japonesas y en el caso como Subaru japonesa pero coreana como Hyundai así que vemos que Hyundai y lo que es Kia que es su empresa hermana ¿verdad? han sacado modelos que entonces ya están ganando en el mercado ahorita estaba viendo ¿verdad? que el año pasado se buscaron más búsquedas del Honda Sonata o el Hyundai ¿verdad? Hyundai Sonata ¿verdad? que de cualquier otro automóvil así que la gente está pensando seriamente en comprarse un Sonata pero todo esto les ha costado mucho dinero en publicidad son cientos de miles ¿verdad? de millones de dólares que tienen que ganar para encontrar ese margen así que amigo y amigas las cuentas ¿verdad? piensa ¿verdad? primero ¿cuánto voy a ganar? este piensa ¿verdad? lo que es las ganancias o el retorno de la inversión tienes que ver todo lo que gastas y cuánto estás recibiendo por decir si ahorita estás haciendo anuncios de lo que es radio ¿verdad? y dices me gasto ¿verdad? de anuncios de radio me gasto quizás 10 mil dólares por año entonces piensa cuántas personas están viniendo ¿verdad? de ese anuncio y entonces ese es tu retorno de la inversión lo mismo si vas a invertir en Facebook ¿verdad? piensa cuánto voy a meter y cuánto voy a ganar la otra cuestión es que muchas empresas te dicen que vas a empezar con ellos y que vas a ganar al instante pero no es cierto ¿verdad? yo te lo voy a decir desde un momento yo las garantías que ofrezco empiezan desde los 3 hasta los 6 meses ¿verdad? la mayoría viene a los 3 que empiezas ya que las ventas empiezan a subir otra vez no se puede ofrecer el primer mes porque estamos ¿verdad? haciendo anuncios para ver si la gente les va a gustar y una vez que no le guste ese anuncio voy a tratar el segundo el tercero hay que cambiar títulos hay que cambiar la fotografía hay que cambiar la forma hay que cambiar este el contenido ¿verdad? hasta que encuentre el anuncio que entonces va a funcionar una vez que tenga ese anuncio funcionando ¿verdad? se hace un split test y es buscar otro anuncio parecido y le vamos a cambiar cosas para que entonces empiece a generar lo que es más más tráfico y entonces más gente que llegue a tu sitio para comprar o encontrar un cupón de descuento así que entonces son dos cosas el tiempo que es la curva ¿verdad? el aprendizaje para saber qué es lo que le gusta a lo que es tu mercado uno la otra curva es Facebook ¿verdad? Facebook tiene un algoritmo que a la hora de meterle tú el dinero te va entonces a empezar a ver o hacer la optimización de lo que es el anuncio ver a quién le gusta a quién se lo va a mostrar tú puedes meter categorías tú puedes meter quizás mucho de tu mercado pero es Facebook es el que se va a encargar de que el retorno de la inversión sea mejor ¿verdad? entonces es un trabajo mutuo entre uno que hace el anuncio y la persona ¿verdad? que lo está viendo y también Facebook ¿verdad? que en su algoritmo está usando o lo está optimizando para entonces llevar tu anuncio a la persona indicada en el mercado indicado para que tú no gastes demasiado dinero porque entonces necesitas una persona como yo o otro que se dedique a hacer publicidad uno por la experiencia que tenemos de vender por internet la segunda es por la experiencia que tenemos ¿verdad? en hacer anuncios la otra es el tiempo ¿verdad? que he estado trabajando con Facebook y hace muchos años tú puedes buscar vídeos en este canal desde el 2011 ¿verdad? que yo empecé a hacer lo que es ayudar a la gente a hacer publicidad en redes sociales y a usar las fanpages y todo eso entonces todo eso ¿verdad? es bien importante que tú lo tomes en cuenta la otra cuestión es así como el vendedor ¿verdad? que se le paga 150 dólares para que traiga ventas de quizás no sé 1800 dólares por año es exactamente lo mismo tú estás pagando quizás lo mismo a uno para ver resultados que son buenos pero si estás pensando en solamente un gasto y no una inversión entonces estás perdiendo el tiempo así que haz las cuentas calcula el gasto y ve si te conviene o no empezar a hacer anuncios así que me despido puedes preguntarme cualquier cosa abajo voy a dejar mi dirección de lo que es el URL de Facebook para que puedas contactarme mediante este así que me dio gusto estar contigo nos vemos en el siguiente video de otro amigo Frank Medina desde la ciudad de San Diego California nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video.